Esta escultura de aquí se ve bien genial. Hola, bienvenidos al canal. Yo soy Mara. Y el día de hoy traigo un video un poquito más diferente. Se podría decir que hoy es el primer vlog del canal. Y los voy a llevar conmigo a un museo de arte abstracto. Entonces, ahorita que lleguemos, les digo cuáles. Así se ve el museo por dentro. Vean, hay esculturas. Y así. Y la primera sala que vamos a visitar es esta. Que creo que este se me va a hacer las exposiciones temporales. Este de aquí te compone bien chido la vista. ¿Ya viste cuáles? Sí. Sí, te parece que ves bojosa. Sí. Y esto es lo que vemos cuando subimos este cuadro es de Manuel Felguérez. Bueno, si no se los había dicho, estamos en el Museo Manuel Felguérez. Esta es una de las salas que siempre están así como en exposición. Y se llama la sala de la ruptura, de la generación de la ruptura, algo así. Y contiene obras de puros artistas mexicanos. Y ahora, pues, aquí tenemos un saludo. Y aquí tenemos un saludo. ¡Felguérez! ¡Felguérez! Esta obra de aquí es del pintor La obra de coronel me gustan mucho como que la paleta de colores que tiene se me hacen bien padres Estas como mini esculturas de aquí fueron como que hechas para los años de las Olimpiadas de aquí en México Estas de aquí en miniatura y luego así como la foto de las que se hicieron Creo que hace rato les había dicho que en la sala anterior había puras obras de artistas mexicanos y también hay, bueno en sí como de Latinoamérica Y en esta sala, es la sala de los murales de Osaka La verdad es como que la sala más padre del museo, bueno a mi punto de vista y este de acá atrás es mi mural favorito Bueno, estos murales se expusieron en Japón en una exposición que hubo en los 70's mandaron hacer como un pabellón especial que es ese para exponer las obras y fueron varios artistas mexicanos de la generación que se le conoce como de la ruptura ¡Gracias! Bueno, todos estos murales de aquí fueron hechos en tela, o sea están así como que a gran escala y fueron hechos aquí en México y después fueron llevados a Osaka para exhibirse Bueno, este edificio fue construido en 1888 y en primer lugar sirvió así como seminario conciliar y creo que aquí estudió este Ramón López Velarde, si no estoy equivocada y pues la construcción está así como que medio bótica, arabesca, andaluza Bueno, este edificio dejó de ser este seminario y se volvió más bien en 1914 con la toma de Zacatecas fue saqueado y fue ocupado y ya después de eso se me hace que se ocupó un tiempo como vecindad y después como en 1964 se volvió cárcel fue la cárcel para hombres y mujeres y ya fue hasta el año de 1995 cuando movieron la cárcel de aquí y ya algunos años después, como dos o tres, fue cuando, más bien como en el 97 fue cuando decidieron hacer este museo sí, o sea, cuando empezaron así como a pues sí, hacer las pláticas para ver si convirtieron este lugar en museo a ver qué uso le daban este y pues sí, en el 98 se inauguró como museo de hecho, Felguérez donó así como varias obras de él al ratito vamos a pasar por esa sala y pues ya constantemente ha tenido donaciones de varios artistas tanto mexicanos como latinoamericanos y pues ya digo, todos estos artistas concluyen en lo que es el movimiento abstracto y pues creo que la obra más vieja es como de los cincuentas algo así así le voy a poner a mi tesis, sin títulos ay, esta, esta paleta de colores me gusta mucho si y este allá Mara, esta sala se llama también tiene artistas internacionales vean esto no sé si se alcanza si se aprecian en la cámara está bien chido así como el efectito que tiene la pintura blanca no sé, parece como con chanacar o algo así dejen ver si es eso chanacar pero es plata sobre lino choy y les había dicho que aquí antes había sido un seminario entonces esto era una iglesia aquí yo me imagino que era donde estaba como que estaba como el órgano y esas cosas pero ahorita ya no se puede pasar otras veces que yo había venido si se podía pasar pero ahorita ya ya no te dejan y mi prima quiere pasar porque no me dejan pasar si es muy sad bueno Manuel Felgueres es de los artistas plásticos más reconocidos de Zacatecas ya la verdad el señor está súper grande pero todavía ha habido pero radica en Ciudad de México aquí hay un taller como de de grabado y de repente así como que no sé si todavía venga pero hace algunos años decían que todavía de repente venía a impartir algún taller ahí si recuerdan que les comenté que esto había sido cárcel de hecho ahorita vamos a pasar por una área que dejaron así todavía como a como estaba en ese tiempo entonces aquí abajo ya tienen así como cosas que están viendo no felgueres así como no sé fotos libros y así no me juzguen pero esta pintura me recuerda a Gary de Bob Esponja se llama solo responde el aire y este de aquí y este de aquí si es así una exposición bueno no exposición una sala que se llama la máquina estética bueno básicamente aquí en la descripción dice que felgueres creó un programa como de computación junto con otras personas en Harvard y como que trataba de relacionar lo que es la ciencia de la computación con el arte y pues que eso lo inspiró para crear obras entonces vamos a verlas la mayoría de estas obras primero están así como pintadas y después las hizo como una maqueta de la escultura y después están hechas de escultura entonces es lo que vamos a ver en esta sala y aquí era la iglesia más bien el templo ahorita aquí en esta sala hay una exposición yo recuerdo que aquí antes había obras de puros servicios acatecanos y pues al parecer ahorita no y vean aquí hay una librería de educal venden muchos libros y suben libros y cosas así y por allá 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 hay un auditorio donde hacen eventos, conciertos y cosas así y bueno y eso ha sido todo por el video de hoy espero y les haya gustado el vlog la verdad soy muy nueva en esto de hacer vlogs entonces ya me dicen en los comentarios si estuvo chido si no no sé si les gustaría que hablara más si les gustaría que un poquito más de lugar este y pues bueno la verdad no sé si alguien haga así como vlogs de museos yo pienso que se hacen más vlogs de esas cosas pero no sé mi hermano me lo sugirió y se me hizo interesante y pues nada bye gracias 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 gracias